Oye, sí Hola, preciosa Este muchacho me llena de orgullo Hola, guapo No pensaba que esta mierda iba a funcionar Güey, ¿de qué pasabas por donde robaban? El macho Güey, insultas a uno de primero Eso de ser malo Me hace muy feliz Y te acusa ¡Corre, perra, corre! Güey, estás jugando con tu celular Esto es la hostia Y un kid te pregunta si tienes jueguitos Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Cuando el barbero empieza a cortarte el pelo Pensar correcto es lo que hago Más de lo que le pediste ¡Ya basta, Freezer! Güey, tu jefecita te da dinero para pagar tus estudios ¿Lo hiciste? Sí Bud era el dinero para su quimioterapia ¿A qué costo? Todo lo perdí Güey, te cambias el nombre a Brian Para que te llevan las elfas ¡Demonios, Gob! Eres realmente un genio Tu cociente intelectual debe ser de 160 Eres realmente una maravilla, Gob Güey, discutes con tu jefa Y le ganas Y le ganas Sí El poder es mío Bud la escucha llorar en su cuarto Cuando es cumpleaños de un calvo Y tú le regalas un peine y un shampoo Imbécil, te crees muy gracioso Cuando tu jefa ya te permitía usar vasos de cerámica y vidrio Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tuzhan! Cuando tu mamá está regañando a tu hermano Es bellísimo Y te dice que vayas por la chancla ¡Corre como el viento, tira al blanco! Cuando tu jefa se detenía a platicar con otra señora ¡Ah, caray! Y te quedas parado por horas Hay destinos peores que la muerte Cuando tu jefa te dice que le pegues a tu perrito Para que se porte bien Nunca te he pedido que dejes de ser una mujer Por favor Te lo pido, por favor No me pidas que deje de ser un hombre Cuando le pegas a tu hermano mayor por accidente Se está volviendo salvaje O en le prestas tu iPhone a tu amigo el pobre Y busca la tecla de home para retroceder Yo no sé si esto es gracioso Si es triste O en dejas el celular en la casa de tu morra Sin contraseña Hoy es un gran día para morir O en vez que un perrito te sigue Así que decides adoptarlo ¡Qué agradable sujeto! Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? ¡Damn! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Miren del futuro, eh! ¡El futuro es hoy! ¿Oíste, viejo? Cuando tu mamá no está en casa ¡Toma, amigo! ¡Oh! 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 Y te tienes que hacer de comer tú solo Inicio de clases 7 a.m Tú a las 8 y 35 a.m ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Ey! ¡Soy Scott Lang! Antman, Antman Sí que ya saben eso No lo nieguen No me ven Ya déjenme pasar Cuando en tu colonia ya no hacen grafitis Y ahora hacen momates ¡El futuro es hoy! ¡Oíste, viejo! Cuando vas a Jim a hacer piernas Pero como ya tienes dos Te regresas ¡No, hombre! Unos genios Cuando ya te tomas de 30 selfies Oye, tranquilo, viejo Y empiezas a aceptar el hecho de que eres feo Eres un monstruo Cuando conoces a alguien con el mismo nombre de tu ex Ha vuelto Ha vuelto Voldemort te ha vuelto En la foto de perfil Muy sexy ¿Es que no lo ves? En persona Pobre cosita fea Cuando llegas a tu casa a la medianoche Y tu perro te quiere morder ¡Espera! 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 ¡Soy yo! Oye, tu hermano me anda gritando en las noches Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras a quién manda Mi hermano murió hace dos años Tengo miedo Tengo miedo Señor Tengo miedo Yo sé que yo sé Y estoy Tengo miedo Tengo miedo O endejas a tus amigos para salir con tu elfa ¡No tengo elección! O el te contesta rápido Le gustan los momos Y pone el legendario Pac-Man Mi reina Mi esposa Mi amor O en tormento se entera que su mando siempre estuvo desconectado Lo sabías O en tu jefa se compra el iPhone 7 Plus Ahora sí viene lo chido Y solo lo usa para llamadas Tú no mereces este poder O en van amigas de tu jefa a tu casa Y una dice que te cuidaba o en eras pequeño ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé La persona que nunca ha sido fienzoñada Yo soy El guerrero dragón O en vez que ahora todos se cambian el nombre a Ayuwoki Ahora todos quieren llamar la atención O en tienes una elfa gamer ¿Qué es eso? Son espías encubiertos La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Disculpe señor Sí Pero ¿Qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Are you listening? Damn Oh Estás bien peleo Bien peleo Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Estás leyendo este cartel con un pie encima del otro No tengo piernas Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Nunca te rindas 2012-2015 Oye, sí Cielos, qué macizo De tanto que más grasa se quemó ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Si tu celular cae al agua, mételo en arroz Quiero compartirles este hack que he estado aplicando El arroz por la noche atrae a los chinos Y ellos arreglarán tu celular Vaya, no encuentro fallas en su lógica Iba a salir a hacer ejercicio Pero se ve que va a llover Mejor no me arriesgo Me avergüenzas, Vince Andy ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Clase 1 más 1 igual a 2 Tarea 1 más 1 más 2 es igual a 4 Examen Si Juan tiene dos manzanas Y le quitan una hectárea de maíz ¿Cuánto mide el sol? Cuando pides permiso para ir al baño Ah, caray Y regresas con la tarea impresa Rosy, me agrada este chico ¿Cómo abrir un candado sin llave? Ah, caray Eso sí me interesa Ey, men ¿Qué pedo? ¿Por qué el niño que fue a ver la película Lo atropellaron? No sé, bro Porque no vio el trailer Pero qué imbécil No sé, bro ¡Suscríbete!